Y la amenaza de expansión de las pandillas ha llevado a que ocho países de la región se reúnan en la capital en busca de estrategias regionales en contra del flagelo. Para ampliar detalles, nos enlazamos con la periodista Claudia Cusco. Saludos, Claudia, buenas tardes. Jennifer, amigos televidentes, saludos a esta hora de la tarde. Policías de Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Belice se encuentran reunidos en nuestro país preocupados por la situación de pandillas en la región. Ellos desarrollan un curso regional sobre criminalidad de pandillas como delincuencia organizada. Si bien algunos países no tienen presencia de pandillas, están tratando de implementar medidas para evitar que el fenómeno se expanda aún más. Otros como Honduras y Guatemala que compartimos igual preocupación, pues se muestran preocupados en lograr frenar este fenómeno que está llevando mucho daño a las sociedades. Escuchemos. Nos complace ser esta vez anfitriones y que ustedes acudan por un tema de suma importancia en este momento. En este momento y desde hace, lamentablemente, desde hace 20 años, como es este fenómeno de las maras o pandillas, su origen, su desarrollo, las diferentes estrategias o metodologías de expansión que han tenido, el momento actual que se vive por esta amenaza que tiene una clara expresión de violencia, de criminalidad, de conexión con el crimen organizado, pero que también, no hay que olvidar, que es un fenómeno con una fuerte raíz social. Jennifer, hemos platicado con representantes de las policías, tanto de Nicaragua, que no tiene presencia de pandillas, como de Honduras, que compartimos similar preocupación con alta presencia de estas estructuras criminales. Nicaragua destacaba que busca implementar estrategias para evitar que el fenómeno llegue al territorio y se apodere de la sociedad. También Honduras ha destacado su preocupación porque, curiosamente, a raíz de la implementación de las medidas extraordinarias en el territorio, curiosamente les ha incrementado el número de sicariatos. Escuchemos. Últimamente se está reforzando lo que son las fronteras para evitar ese tipo de personas que vayan al país. Déjeme decirle que en la actualidad, en los últimos 20 días, se nos ha incrementado un poco más lo que es el sicariato en el país. No necesariamente puede ser que por la partida de aquí, de El Salvador, hacia Honduras, pero sí se nos ha incrementado un poco. Bueno, como le digo, en los 15 días atrás hemos tenido algunos 2, 3% más, porque sí se ha visto bastantes muertes. ¿Operan ahí la AMS, la 18? Las dos, las dos. Nosotros les advertimos de que van a estar bajo control, que en ningún momento vamos a permitir que ellos organicen CLICA o cualquier otro tipo de grupos y que van a estar en vigilancia, porque si no, van a tener que ser detenidos y exportados. Jennifer Honduras no confirma si tiene registro de migración de pandilleros a la región, lo deja entrever y destaca el aumento de números de secuestros en el territorio hondureño. Este curso abordará temas como el origen, la expansión y evolución de las pandillas, así también sus métodos de reclutamiento y disciplina. Tendrá una duración de una semana. Se espera que surjan acá medidas para el combate de esta estructura que ya ha alcanzado altos niveles de crimen organizado y narcotráfico. Llegamos hasta acá con esta información. Retorno a la señal contigo. Buenas tardes para todos. Buenas tardes.